¡Gracias! Para la próxima visita de Amorito y Osvaldo prometo aprender de los compañeros una chacarera para hacer un aplauso. Bueno, como les decía Samanta, me toca a mí, digamos, anunciar, contarles algo de este nuevo alumbramiento. Y lo voy a hacer como siempre, empezando con palabras de otro. No es que sea aplastadora, pero como alguna vez dijimos, unos siempre recorren caminos y otros recorrieron y a veces le ponen un poquito más. Por eso, hoy temprano, leí que un auto ruso, Dobladov, terminaba así una de sus obras. Me tocará pararme delante de otra puerta con una valija barata en la mano y una voz me preguntará, ¿qué lleva ahí? Y yo la abriré y diré, miren, porque hay una razón, hay una razón para que todo libro tenga forma de valija. Y estas palabras me dieron una clave para acomodar algo de lo mucho que compartimos hoy. Y una valija les voy a hablar. Porque les voy a hablar de un libro que tiene forma de valija. De valija abialta en la que tratamos de reunir lo que hemos venido haciendo entre tantos, entre todos, durante 20 años. Lo ordenamos un poco, pero quienes se lleven la valija podrán acomodarla a su gusto. Y agregar lo que recuerden, porque tal vez falte algún foro, algún encuentro, algún nombre que no hayamos anotado y que, como todos, merecen estar en la memoria colectiva. Libro abierto, valija abierta, sin caminado ni cierre. Porque, y ahora voy a citar a un poeta, Alberto Pumper, que también estuvo acá hablándonos de poesía y recitando, junto con Osvaldo, un tiempo atrás. Alberto dijo, el mal de ojo es el cerrojo. No queremos echar un cerrojo en este libro de 20 años, cuya marca no registrada es Catera Libre. Parimos este libro, valija, como una memoria de lo que caminamos juntos, como un registro de las marcas impresas en distintos territorios, porque así nos pensamos. Así se soñó y aludó esta cátedra 20 años atrás, como una extensión de territorio de, desde, con, para la universidad y la sociedad, hacia la universidad y desde la sociedad. Es que ser de extensión nos da un privilegio, estar adentro y afuera, ir y venir, con libertad de cátedra y con densidad académica. Parimos este libro, valija, como testimonio de lo que tantos territorios extendidos imprimieron en la cátedra, en fin, lo que nos alberga en la Universidad de Buenos Aires. Territorios, insisto en esta palabra, una de las que dan nombre al libro. Pienso en territorio como lugar político de construcción, con todo lo que crece en él. Sueños, organizaciones, proyectos, debates, frustraciones, relaciones sociales, derrotas, victorias, memorias y olvidos. Lugar de siembra, lugar que sustenta, lugar que conserva y guarda el olvido. Por eso, no voy a enumerar en detalle lo que esta valija de 20 años tiene. Como las valijas muy trajinadas encontrarán las etiquetas de muchos puertos en los que recaló, y un inmenso equipaje compartido con miles. Ojalá quienes lo lleven sientan que este libro compañero también guarda parte de su equipaje. Universidad, extensión de territorios. Es una forma de celebrar el camino, de afirmarnos en lo logrado, de recordar y recordarnos las cuentas pendientes, todo lo que falta y que nos convoca a seguir la lucha. Por eso, tal vez alcance para sintetizar el porqué de nuestro libro valija, con contarles a quien amorosamente se lo dedicamos. A los 30.000, a los compañeros y compañeras victimizados por el terrorismo de Estado que estudiaron, enseñaron, trabajaron, lucharon e inclinaron su marca indeleble en la Facultad de Filosofía y Letras. Ellos son parte de nuestra identidad. A los que luchan para que todos los derechos humanos sean una realidad concreta en la vida de todos los pueblos. A quienes sostienen la educación pública y la vida en todos sus niveles. Y a todos aquellos que desde su nacimiento nutren y recrean esta cátedra. Es decir, a todos ustedes.